Gracias con una convicción fea y que eso es parte de la altísima responsabilidad y es fundamental reconocer que mientras ellos trabajan, las familias poblanas se pueden divertir y consolidar. Muchas gracias por su compromiso a todos los que caben ustedes. Nuestro reconocimiento desde el Estado por ser siempre quien esté pendiente de las familias poblanas. Muchas gracias por su reconocimiento a todos los que caben ustedes.